Pero, pinta a la girla, girla It was crazy, in the building baby To the moon, Joe Jacko, ay This is Halloween, so that Rompe la consola, consola Yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 1, 1 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 5 Drop the Iki ¡Vamos a pegar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Vamos a ir! ¡Venga! ¡Venga! Rápido. Rápido. Bagar. Rápido. Trilte. Rápido. Vivo. Otra vez Ayuda Mami jala y monté un traje de gala que esta noche de seguro vamos a apuntarla Hala h đến, hala h Prozent Hold me down let you dance now Joe Jackón, you know what tact is La noche de seco vamos a montar Hold me down, let's play now Hold me down, let's play now La noche de seco vamos a montar La noche de seco vamos a montar La noche de seco vamos a montar Wow!